Una parte que a mí me encanta, me encanta ver lo que va a pasar en el séptimo arte. Tenemos nueva película dominicana exhibiéndose a partir de hoy en las salas de cine, mi angelito favorito. Así que Nicanor Ramírez no... El divo hoy dominicano. ¿El back qué? El backstreet. Sí, el divo del cine. Nicanor Ramírez, mi amor, mi amigo, en claquetas. Adelante, querido. Muchísimas gracias, Wanda. Como cada semana, el Palacio del Cine tiene dos grandes películas. La primera nos llega desde las alturas del mundo de Cars. Esta es Aviones, una película en 3D del mundo de Disney que narra la historia de Dusty, un avión que sueña con competir en uno de los vuelos más altos, pero este tendrá que vencer las reglas de las barreras de sus niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wanda, el cine dominicano se hace presente también esta semana entre los estrenos que tenemos. Esta es mi angelito favorito. Estuvimos hablando con Alfonso Rodríguez y con su hija, quienes nos dan estos detalles. Es una película cargada de humor, un humor muy sano para toda la familia, un humor muy chulo, pero también un alto contenido social. Es una fórmula, una fórmula de Ángel Muñiz, que la creó con Nueva York, y nosotros hemos seguido esa misma fórmula, ligar el humor con la denuncia social. Se nota la madurez, se nota la experiencia, se nota... Me sentí muy cómodo ahora jugando con el humor y la denuncia. Mi carrera ha sido drama toda la vida. En Telesistema hice 29 miniseries, todas fueron dramas, ninguna comedia. Pero creo que tengo un balance muy bueno ahora entre el humor y la denuncia social. Mi hija ya tiene un currículum de cerca de 40 comerciales detrás de cámara, y algunas 10 películas detrás de cámara, y tiene 3 o 4 películas frente a cámara. Yo creo que el papel le quedaba muy bien, y no es porque es mía, sino porque se lo ganó. Se lo ganó de verdad, se lo sudó. Sí, es un ángelito lleno de energía, lleno de mucha alegría. Es un papel que tiene mucha vida, y se parece mucho a mí en muchos aspectos. Yo soy un poquito más tranquila, pero tuve la oportunidad de trabajar con muchos actores grandes, como Manolo, Ché, Irving, que me ayudaron muchísimo, porque yo no soy comediante. Al final de cuentas, ellos me ayudaron en este empuje tan grande como esta película. Volver a la tierra. Estoy más ready que nunca. Y usted va al otro lado. Wanda, todas las salas del país están llenas de películas criollas. Podemos destacar, por ejemplo, El Teniente Amado, Quién Manda, y ahora Mi Angelito Favorito. Con las imágenes de esta última película nos vamos a ir a una pausa. Recuerden, soy Lígano Ramírez, esto es En Claqueta. Sigan con Ardena. Yo quiero un angelito que calme mis problemas, pa' yo vivir tranquilo, casado con mi morena. Yo soy tu ave, así tu llama, tu favorito. Yo te juro a dar tres segundos de vida ahora. Yo quiero un angelito que calme mis problemas, pa' yo vivir tranquilo. Y tú sabes que hay lo más, pero date. Verdad, de verdad, mira, nosotros estábamos relajando, era. ¡Gracias! 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 Gracias.